Ayudar a mi mamá, apoyarla en todo lo que pueda, mi papá también, y bueno, y mis hermanos es... Yo considero que es su trabajo, no sé qué pasó con todo esto, te digo la verdad, no sé. Se les fue de las manos, ¿no? Se les fue de las manos, a los dos. A veces los entendía, dije, bueno, su trabajo, su forma, viven de eso, cobran por eso, pero ya con la familia no. Que hubo excesos también a veces, ¿no? Muchos excesos, y bueno, se les fue de las manos. Creo que entre ellos había un... entre el amor y el odio y un solo paso. Y ese paso se dio por medio de la tradición. Ahora, Norma, ¿es imposible juntar a Silvia con Guido, que bajen los decibeles? Nunca se sabe. Es medio, ¿viste? Han pasado tantas cosas que realmente hoy, no sé. ¿Y vos estás mucho más cerca de Guido que de Silvia, digo, tu corazón, tus sentimientos? No, estoy cerca de mi mamá, de mi papá y de mi sobrino. ¿Y con Marcelo tenés buena relación? Sí, sí. Ay, es mi preferida, me muero. No me lo toquen a Marcelo, no, no. Es como que Marcelo y vos siempre estuvieron un poco exentos de todo esto. Sí, sí, porque nada que ver, por eso estamos juntos. Toda la vida fue así, ¿eh? Desde chiquitos. No, 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 no.